El equilibrio es trabajar de 9 a 5 y de 9 a 5 no se construye una riqueza. Que uno lo que lo pone en marcha es aquellas cosas que te inspiran o que te asustan. Si uno llega a los 35 años sin capital, está muerto. Ser buen padre no es suficiente, ser buen hijo no es suficiente, ser buen tío no es suficiente, ser buen ciudadano no es suficiente. Tu entorno te quiere bien, pero no mejor que ellos. Ángelo, mirando hacia atrás en tu vida, ¿tú crees que el ser tan radical en ciertos asuntos te ayudó en algo? ¿Te ayudó muchísimo o piensas que pudiste haber llevado una vida equilibrada y haber logrado cosas? Sí, yo entiendo eso de equilibrio. El equilibrio es trabajar de 9 a 5 y de 9 a 5 no se construye una riqueza. Un patrimonio no se construye de 9 a 5. Un negocio no se construye de 9 a 5. Ninguna cosa importante en la vida se construye de 9 a 5. Entonces, ese tan mencionado equilibrio a lo que te lleva es a no caminar la milla extra. Si yo no hubiese trabajado de 11 de la noche, que llegaba a mi casa a estudiar en la universidad, si yo no hubiera estudiado de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y no me hubiera ido para la oficina a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 5 de la tarde, irme para... Si yo no hubiera hecho eso, yo seguiría siendo pobre muy pronto. ¿Por qué? Porque la vida te arrastra. O sea, tú... Es mi caso. Yo no digo que sea el caso de todo el mundo. Yo nací pobre. Entonces, tú empiezas a luchar contra la pobreza, prosperar. Eso es nadar contra la corriente. No sé si lo hablábamos en privado. Hagamos de cuenta que yo nado de 9 a 5 contra la corriente. Y a las 5 de la tarde me pongo a dormir. ¿Qué pasa con la corriente? Me arrastra y pierdo todo lo recorrido y hasta más. Eso es la vida. Te no puedes dormir. Si tú tienes unas metas muy importantes, prioridades. En mi caso, mi prioridad era salir de la pobreza, sacar de la pobreza a mi madre. Yo no luchaba por el ángelo rico de allí. Yo luchaba por el ángelo rico del futuro, el de hoy. Yo luchaba por mis hijos de hoy que no habían nacido. No era por el ángelo rico de allí. El ángelo rico de 20 años se podía defender solo. El que no se podía defender solo era el de 45 años, el de 50 años, el de 55, el de 60, el de 70 años. ¿Por qué? Porque a medida que tú empiezas así, el capital tiene que ir así para tener de dónde echar mano. Es que eso es. Sino que uno piensa que lo va a hacer joven toda la vida. Todos mis amigos del colegio y del barrio tienen la misma edad mía. Y están en la inmunda. En la inmunda. Porque uno empieza a avanzar en la vida. Uno empieza a ser adulto deudas, tarjetas de crédito. Vienen los hijos, viene la familia. Después viene el colegio de los hijos, la universidad de los hijos. Ya tú no puedes hacer un montón de historias. Ya no las puedes hacer. Si ya estás en la carrera, es como un háster. Tú ya de ahí no puedes salir. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Lo que tú no hagas de los 15 años a los 35 años, es muy difícil hacerlo. Porque de los 15 a los 35, tú puedes traslochar. Puedes trabajar el triple, el doble. Puedes hacer un montón de historias. Nadie te va a reclamar. No vas a tener una esposa que te reclame tiempo. No vas a tener unos hijos que te necesitan. Tú vas a poder ir a tope y además tienes toda la energía. Si en esa época no construyes capital, no construyes patrimonio. No construyes lo que te va a proteger. Después estás muerto. Vas a estar al interperie cuando ya no tengas fuerza. Por eso las metas son tan importantes. Fíjate que yo te acabo de asustar. Sí. Porque uno lo que lo pone en marcha es aquellas cosas que te inspiran o que te asustan. Si uno llega a los 35 años sin capital, está muerto. Porque a partir de ahí, es como el río. El río empieza así. Y después empieza a tomar velocidad. Eso allí no para nadie. Porque eso ya... Y hasta que llegas a una cascada y te matas. Es así. Es así porque yo tengo muchos amigos. Yo tengo 45. Yo tengo muchos amigos de 45. Y uno ya ve que ellos ya están escuchando las cataratas. Pero vaya usted remando para no llegar a las cataratas. Si ya escuchas las cataratas y tienes un yate con motor fuera de borda. Es muy diferente. Pero cuando tú llegas y ya escuchas las cataratas y vas en un barquito así. Y ya vas tarde. Muy tarde. Estás muerto. Perdón con la gente que tiene mi edad. O los de 45, los de 55. Pero esto no es un comité de aplausos. Si los estoy asustando, mejor. Para tomar decisiones. Las decisiones se basarán en nuestras prioridades. Y eso es lo que pondrá en primera fila nuestras metas. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestras metas están en primera fila, nadie las puede derrumbar. Ni la novia que quiere ir contigo por allí. Ni el amigo que te quiere llevar de rumba. Nadie. No, yo necesito hacer esto. Esto lo tengo que hacer. Con esto yo voy a muerte. Me tengo que morir haciendo esto. Ándelo, y ahora que estás hablando de las influencias, ¿no? ¿Qué importancia le des al entorno? ¿Que no puede influir en ti inconscientemente o literalmente? ¿Cómo te puede influir en ti? Muchísimo. Muchísimo. Porque de manera inconsciente o consciente, tú te conviertes en el promedio de las cinco personas más cercanas. Eso no es teoría. Eso es verdad. Yo, en mi barrio, mis amigos de la infancia, todos eran buenos. Lupito mío, todos eran buenos. Pero en el resto, uno se encontraba con malandros, con ladrones, con marihuaneros, con mafiosos, con de todo. Cuando yo comencé a crecer un poco y a leer, yo entendí que ni siquiera ser bueno es suficiente. O sea, ser buen padre no es suficiente, ser buen hijo no es suficiente, ser buen tío no es suficiente. Porque los barrios de clase obrera, casi todo el mundo es gente decente. Sí, que siguen las reglas. Sí, pero tienen unas vidas que no son buenas vidas, porque la buena vida es cara. Y para poderlas financiar, tú tienes que elevar tus ingresos. Y para poder elevar tus ingresos, tú tienes que elevar tus estándares. Pero es que además ocurre otra cosa. Tu entorno te quiere bien, pero no mejor que ellos. Eso suena fatal. Si tú tienes un padre que es pastor de ovejas, él te dirá que tú tienes que ser pastor de ovejas. Si te encanta ser pastor de ovejas, hazlo, pero que lo sepas lo que eso significa. Si tu padre es minero, leñador, si se dedica a cavar zanjas, probablemente él quiera que tú seas eso. Porque es lo que él conoce, son sus paradigmas. Y entonces, si tú empiezas a hablarle de otra cosa, que tú quieres hacer otra cosa, probablemente tu propio padre, tu propia madre, tus propios hermanos, tus colegas, tus amigos, te dirán, no, 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 usted está equivocado, aterrice. Usted no sirve para eso, usted no es lo suficientemente bueno. Mira, la gente ya está murmurando. La gente ya habla cosas de ti. Pareces loco. ¿Y tú qué hacías en ese caso cuando recibías comentarios de esos fanblogs? Dicenme, Angelo, a una cervecita, vamos a tomar una cervecita. Y tú sabías lo que tenías que hacer. ¿Tú qué hacías en ese caso? Yo en realidad, yo cuando comencé en la universidad, yo me comencé muchísimo a dejar de la gente de mi entorno, de mi barrio. Y de muchísima gente de mi familia. Es duro. Para eso se necesita carácter y calor. Pero para eso se necesita mucho carácter. Porque es decir, hay cosas que a mí no me convienen, yo ya sé que no me convienen, pero como no tengo el resultado, cualquiera de estas personas que tienen influencia sobre mí, porque yo las estimo, porque son mi familia, porque son mis amigos de toda la vida, porque toda esta gente tiene influencia, tú la quieres. Y esta gente te empieza a martillar y a martillar y a martillar y a martillar. En algún momento, como tú no tienes el resultado, tú empiezas a dudar, tú estás como en un sándwich, tienes un pie aquí porque tú ya sabes, pero tienes un pie acá que es tu realidad. Yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero yo vivía en la casa más fea de mi barrio. Entonces, yo solamente conocía la pobreza, estaré equivocado, no le estaré embarrando, no le estaré metiendo la pata. O sea, tú eres joven, inmaduro. Entonces, yo la única solución que te olvidé de eso es, yo de una u otra forma, yo me empecé a alejar y comencé a buscar atmósferas con gente que fueran en mi dirección. ¿Y cómo hacías para buscar ese tipo de personas? O sea, porque me imagino que como que creciste en un entorno de pobreza, tu mentalidad era de pobreza, ¿no? Entonces, ¿en quién te tuviste que convertir para buscar esas atmósferas de aquí puedo estar bien y no más? Para mí, lo primero es que yo estaba muy incómodo, muy incómodo con la pobreza. Hay gente que se relaja y se conforma. Yo, desde que yo estoy muy joven, muy cómodo, muy amargado. Yo decía, yo voy a vivir así, voy a estar así toda la vida. O sea, yo iba a una casa que yo estiraba los brazos y ese era el ancho de la casa. O sea, pero no, pero es que la gente de mi barrio, todo el mundo era así por el estilo. Y yo veía a mis padres como trabajaban, como se mataban trabajando, lo que hacían, lo que ganaban. Siempre había discusiones por dinero. Y uno salía a la calle y era ese, este barrio es bonito, ¿sí o no? Está lleno de casas lujosas, mansiones, jardines, verde, jardines, está bien podado, tú no ves, gente rara en las calles. Y ahora era totalmente diferente. Tú salías a la calle y había gente a las 3 de la tarde levantándose de la cama en chancletas. No era un emprendedor, es decir, con barrio en chancletas. No, era gente que acaba de levantar de la cama en chancletas a las 3 de la tarde un martes. Vagos, pandilleros, ladrones, por todas partes. Entonces, claro, yo, todo eso influye sobre ti. Algunas de estas personas dicen algo que hace clic y te influye, te cambian el coco, te cambian la cabeza. Yo estaba muy incómodo con la pobreza y yo me refugié en el conocimiento.